¡Buenas tardes amigos! ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos a la cabalgata de los Reyes Magos 2013 y bienvenidos también a Televisión Española donde estaremos en directo hasta las 9 de la noche de Blancanieves y el ángel, el ángel de la Anunciación que nos trae ya pues esa noticia del nacimiento de Jesús Este ángel nos recuerda además que esta cabalgata a la que estamos asistiendo pues hunde su rey El aquí teatro callejero acroba desde nuevos ministerios hasta la plaza de Cibeles donde nos... Es porque es rey, el incienso porque es Dios y la mirra porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Bombé, c'est les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Bon an, le portrait s'en retouche De l'homme auquel j'appartiens Swimming in the backyard ¡Gracias! 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 Up and down! It's the BRIT Awards 2019. To kick off the show, please welcome… Hugh Jackman! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.